Forrajero, calidad y compromiso al servicio de sus caballos. Casa de remates, Fernando Sañartur Rosas y Compañía Limitada. Criadero, altos del achibueno, de Don Henry Pollack. Defensa judicial, abogados por un precio justo. Criadero El Libertador, criando caballos de excepción. Presentan, Sello de Raza. Sello de Raza. Con el patrocinio de la Federación de Rodeo Chileno y la Federación de Criadores de Caballos Raza Chilena. Sello de Raza. Qué alegría, queridos amigos de Sello de Raza, llegar una vez más hasta su hogar. Estamos en este frontis maravilloso del Criador Las Huaytecas acá en Melipilla, en la zona central de Chile. Y hoy día vinimos acá porque queremos conocer la verdad sobre, no la verdad, pero en realidad queremos conocer más sobre la boca, sobre la rienda internacional, chilena y de todas partes del mundo. Porque según la persona que nos va a dar su visión hoy día, la rienda es la misma para todos los países. Así que queremos invitar a nuestro querido amigo Juan Manchón. Juanito, venga para acá, para que la gente lo conozca, los amigos de Sello de Raza lo conozcan. ¿Cómo estás, Juanito? Mucho gusto verlo. ¿Cómo está usted? Bien, bien, gracias, muy amable. Bienvenidos a Sello de Raza, aquí a Las Huaytecas. Mi nombre es Juan Luis Manchón, soy chileno, por si alguno tenía duda por ahí. Nací en Santiago, criado en Lampa. Y radiqué en México durante 26 años, donde me dediqué desde los 10 años al asunto del competir la charrería. Y a los 20 años me dediqué profesionalmente a la rienda con uno de los mejores arregladores de México, Guadalupe. Y aquí estamos en Chile de vuelta, esperando aportar algo al caballo chileno, que es un caballo extraordinario, por cierto. Muchas gracias y bienvenidos. Los invito a conocer el criadero, por favor, acompáñenme. Vamos, Juanito. Muy bonito el lugar, Juanito. En realidad estoy gratamente sorprendido porque pareciera que uno está entre España, México y Chile. Sí, exactamente. La construcción es muy similar a lo que se hace en México y en España. Esto es de material sólido, cemento, ladrillo, mucha madera y tejas. Pero lo más bonito, o el diseño que tiene, que es como una merradura, o casi una circunferencia, donde tenemos 21 pesebreras, que son de 5 por 6, son pesebreras grandes. ¿Cuál es el plantel de caballos que hay acá? Acá tenemos ahora, en la actualidad, hay 30 caballos. Hay algunos sueltos. Y todo se mantiene en pesebreras. Hay unas pesebreras que son para los caballos nuevos que están afuera. Y acá se trae lo más avanzado y lo que va funcionando más rápido para sacarlo más pronto. Como te digo... ¿Cómo llegas acá? O empecemos al revés. ¿Cómo te transformas en un hombre de a caballo? Bueno, esto parte... Te guaso, hombre a caballo, tú eres guaso y en una mezcla entre guaso, con un boy, un charro... Lo que pasa es que fue muy curioso y no fue culpa mía. En realidad, yo desde muy chico me crié en el caballo desde los 4 años, desde que tengo uso de razón. Porque mi padre tenía un campo en Lampa. Yo soy chileno, nací en Santiago. Y mi padre administró lo Vargas, una hacienda muy grande que hay en Lampa. Y ahí pasó una cosa muy curiosa. Me lo cuenta mi madre, en paz descanse, me lo contaba. Que llegó un burro a la casa, al huerto de atrás de Naranjo. Y yo chiquitito llegaba y agarraba el burro y jugaba con el burro aquí y allá. Y un día llega el dueño del burro a buscarlo, obviamente. Y el empleado de mi papá, Juanino, me acuerdo, un administrador que tenía, agarró el burro y lo soltó. Para no tener problemas, me imagino. Y me cuenta mi madre que yo, buscando al burro al otro día. ¿Qué ya tenías en ese momento? Había tenido, no sé, 3 años, 4 años. Yo era chico, yo no me acuerdo, pero me lo cuentan. Y que Juanino había soltado el burro. Y creo que fui con mi padre. Y le digo, papá, préstame la escopeta para matar a Juanino. Porque me soltó el burro. Te quitó el burro. Entonces el hombre le causó tanta gracia que me regaló un potrillo de su yegua de tiro con un caballo chileno. Y yo tenía, cuando nos fuimos, mira, me emociono porque... Es que se generan conexiones. Claro, ni me acordaba ya. Bueno, resulta que nos fuimos al campo Lipangue, Juanino seguía trabajando con nosotros. Y en lo que me amanzaba este potrillo, ya habían pasado X tiempo, me echaba enancas y me llevaba del campo a la casa que vivíamos en Lampa. Todos los días. Yo me quedaba dormido enancado en el caballo. Y ese fue mi primer caballo, fíjate. Y con ese iba, después ya, un poco más grande, 6 años. ¿Cuántos años te duró ese caballo? Hasta que nos fuimos a España. Porque la conexión de un niño con un animal es increíble. No, no, increíble. Y tuve dos caballos míos de montura que siempre fueron. Era ese y un huevo de pato que también me lo regalaron, fíjate. Mi padre nunca me ardió un caballo. Teniendo, ¿eh? No le gustaba. Para él, el caballo era un animal que quitaba, que no producía nada. Que quitaba dinero. Que quitaba plata. Español. Bueno, total que... O sea, ¿es cierto que hablan que algunos españoles son medio tacaños? No, yo creo que no tacaños. Son muy trabajadores, pero son muy cuidadosos de no despilfarrar cosas que no producen. Mi padre era uno de ellos, catalán. Entonces, bueno, después de eso, a la edad de nueve años, y ya cumplí diez, vendió el campo. Y nos fuimos, esto fue en 1973. Yo me fui de Chile en 1975. Y partimos a España, y a mi padre no le gustó, y de ahí agarró a México. Y llegando a México, compré un campo. Un campo grande, que había un criadero de cuarto de milla. Con todas las instalaciones, con todo el tema ahí para el deporte de allá, la charrería. Y partimos todos para allá. Yo llegué a México de la edad de... Tendría unos doce años, iría a cumplir trece. Y llegando allá me invitan al equipo infantil de charrería del lugar donde llegamos en Guanajuato. Dolores. ¿Y ya era jinete en ese tiempo? Sí, sí, yo nunca perdí el contacto con el caballo, ni en España tampoco. Entonces, me invitan a competir. Tenía todo, tenía los caballos, tenía las instalaciones, obviamente me invitaron. Y no empecé yo en el caballo, obviamente, a colear y a lasear, ni mucho menos. Yo empecé montando toros. Novillos. ¿Cienes niños? Sí, sí, a la edad de trece años, no, toros, novillos, en fin, terneros, un poco más. Como éramos infantiles. Pero en México no es llegar y que te dan ya, usted es el dueño o el hijo del patrón, o el dueño de no sé qué, usted va a subirse y va a colear. No, eso no es así. La gente empieza, o el jinete empieza desde abajo y te obligan a hacer jinete. En primer lugar. Y después te va ganando tu rango conforme vas avanzando y creciendo y demostrando las habilidades que tienes. ¿Y si no llegas, está ahí nomás? No, no sigues, pero aparte que es una convivencia muy bonita, porque la charrería en México es de mucha amistad. Tú cuando compites con un equipo te invitan a su casa, a su lienzo, charro, compites, ellos ponen todo, te ponen el ganado, ponen la comida, ponen la música, ponen todo. Pero tú les devuelves la visita después. Y un equipo se conforma de siete elementos, más los familiares que van, en fin. Entonces es muy de familia, es muy simpático. Y de ahí, como te digo, me fui, a los 20 años me hice profesional. Me dediqué de lleno al caballo. Y eso me costó que me desheredara. ¿En qué consiste eso, ser profesional en México? Vivir de ello. Que te pagan por charrear, por competir. ¿En qué consiste la charrería? Cuéntale a los amigos de ellos, raza, porque en realidad no todos tenemos claro en qué consiste. La charrería consiste en nueve suertes, que se llaman suertes, charra. ¿Es como la rienda chilena, Juan? Empieza en la rienda, que allá se llama cala de caballo, y termina en el paso de la muerte. Y entre medio están los piales en el lienzo, las colas. ¿Paso de la muerte es pasarse de un caballo a otro? De un caballo manso a uno bruto a pelo, en velocidad, y bueno, el paso de la muerte es peligroso. No tanto porque te caigas del caballo, porque los que vienen arriando atrás te pasan por encima. ¿Y por eso se llama paso de la muerte? ¿Hay finados en eso? No, no, bueno, que yo me acuerde, no, debe haber alguno que haya muerto, sí, de todas maneras. ¿Por el nombre? Pero la suerte más peligrosa son los piales. Los piales porque tú lanzas las patas de la yegua y las tienes que detener a una velocidad, y yeguas que están enseñadas a pasar sobre una manga de 70, 80 metros. Encima lo que sea. Y le lanzas las patas y tienes que detener la cabeza de silla, que eso es una vuelta. Te llega a caer una vuelta mal, te pesca un dedo, te lo arranca, te lo... sale volando. Es muy peligroso. Y son fracciones de segundo, entonces no tienes posibilidad de error. ¿Tus manos cómo están? Sanas, mira. Bueno, un poco quebradas del coleo. ¿Cámara? Porque coleo mucho tiempo en las coyunturas, si te fijas, hinchadas, vea, chuecas. ¿Por qué hacen mucha fuerza a la hora de sostener la cola en la pierna? Tú coges la cola, arcionas, pasas la pierna con todo y estribo la arcionera, y te abrochas acá atrás. Entonces el tiro, el toro, se empieza a resistir y tú abres el caballo para derribarlo. Entonces las cerdas se enredan a veces en los dedos. Las cerdas de la cola del toro se te enredan y al tirar aprietan y al aprietar te fracturan. Te van, te van a romper. Te mueren. Entonces uno se amarra en una cinta de aislar de tela en las coyunturas para que te protejan un poco. Y te echas brea. Ese cosmético que se usa para las bandas de los autos. Esa cosa pegajosa para que pegue la cola. Así que eso. Oye, bueno, y después de eso, ¿qué pasó? ¿Ya te transformaste en profesional? Bueno, me fui a Valle de Santiago con Guadalupe Ríos. Guadalupe Ríos, en paz descanse, yo creo que ha sido el mejor y difícilmente habrá otro arreglador en México como él. Haciendo cabales de rienda, era extraordinario. Y él tenía en Valle de Santiago, trabajaban sus hijos con él, tres hijos que trabajaban con él. Y otros tantos más jinetes que tenía, porque tenía un equipo charro también, Valle de Santiago. Entonces, me dio la posibilidad de llegar con él. Yo estuve viviendo cuatro años en su casa, aprendiendo el arte del arreglo de los caballos en rienda. Y coleo, porque hay que enseñarlos a colear, hay que enseñarlos al azar. ¿Qué significa colear en México? Colear es tumbar un toro de la cola en velocidad. Pero para eso tienes que educar el caballo. Lo mismo que se hace aquí con el toro de topero, que lo usan para correr la vaca después. Lo mismo se hace allá con los caballos de cola. O sea, tienes toros que unos caminan, otros van al trote, para enseñar al caballo a seguir el toro en una distancia, porque es muy peligroso. Un caballo que no sabe, un toro en velocidad se atraviesa, y te das una maroma que difícilmente sales vivo de ahí porque dan la vuelta de carnero. Es como si lo manearas de las manos. Y en línea recta, en velocidad, es muy peligroso. Entonces, el caballo tiene que tener una educación para eso. Como en todo deporte. Entonces, y movíamos ahí, se movían 100 caballos de acá. Porque estábamos 11 jinetes, 11 ayudantes, los peticeros, era todo un cuento. Y aprendí muchísimo porque ver mover 100 caballos todos los días, todos tienen problemas distintos, no hay ni un caballo igual. Y aprendes sobremanera a sacar un problema, una pana, un caballo con X. O sea, la escuela es muy potente. Y eso me ayudó mucho después, cuando salí de Valle de Santiago, que salí contratado para charrear primero en Cuernavaca, después estuve en Chiapas, porque recorrí toda la República. Porque en la charrería son temporadas de año. Entonces, todos los años, si a ti te va bien, llega otro equipo y te quiere llevar. ¿Y cómo te fue, en general? ¿Cómo te iba? Muy bien. A mí me fue extraordinariamente bien. Competí, gané muchas cosas en México. Sobre todo amigos, que es lo más importante. Y afortunadamente, bueno, y bueno, con algunas fracturas, cosas normales que le pasa a todo mundo que hace un deporte. Eso no tiene que ver con el caballo, ni mucho menos. Cualquier agente que practique un deporte tiende a tener lesiones o accidentes. Eso es así. Pero yo, feliz, yo en México la pasé muy bien. Fue una experiencia de 26 años, que se dice rápido, pero es largo. Y a mí la charrería me dio un sentido de mucha caballerosidad y gallardía, como lo es aquí el rodeo chileno y los huasos en general, que es todo familiar y es un ambiente que a mí en lo particular me satisface y me llena mucho. ¿Cómo te transformas en huaso? Bueno, huaso fui desde chico. Yo te digo que a la edad de 6 años me iba con los González allá a Cerrillos, en Lampa, que estaba Don Ricardo con todos sus hijos, el Pedro, el Ricardo, el Guillermo Luis, todos ellos. Don Coteco. Don Cote llegaba por ahí también, padrino de Ricardo. Bueno, que Don Cote, por cierto, te voy a decir algo, Don Cote fue el que ayudó a iniciar este criadero con las yeguas y escogiendo lo mejor. Don Cote, amigo de Señor Raza, bueno, la mayoría lo sabe, pero es el gran fundador de los criaderos más importantes de Chile, Santisabel. Bueno, este no es la excepción, este no es la excepción. Y algunos cuantos más que se me dan de la memoria, pero en realidad es un gran fundador del criadero. Sí, sí, es un hombre muy conocedor, un hombre que... ¿Completo? Completo, tiene mucha trayectoria y conoce mucho al caballo chileno y eso siempre se agradece y uno pide a la gente que sabe, hay que pedirle ayuda, porque si no... O sea, empezar uno solo, sin conocimiento, no llegas a ninguna parte. Yo he sabido, volviendo a Don Cote, he sabido de personas que lo han invitado al criadero a ver su, no sé, 60, 40, 50 caballos, y le dicen, de aquí sirve uno, el resto no. Puede ser, sí, 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 y lo creo, lo creo. Sabe mucho. Bueno, volvamos al tema de... Bueno, entonces yo iba con esto, González, allá al campo, llegaba con mi caballo bañado en sudor, porque lo que quería era llegar y allá era travesear en la tarde con los terneros, montar los terneros de la ordeña y ahí fui desarrollándome, llegué a correr la vaca con Guillermo Luis, el mayor de ellos, que tuvo un accidente después, era un gran jinete. Y Don Ricardo me pasaba el mejor caballo para que yo corriera. Entonces nos ganábamos ahí las pichangas, los rodeos que hacían, era muy entretenido, fue la mejor época, yo creo, de mi vida, fue esa niñez ahí, yendo a Cerrillos a montar a caballo, muy bonito. ¿Y tu regreso a Chile ahora? Bueno, cuando vuelvo, bueno, te cuento. Yo tuve un accidente en México en el 2004, coleando precisamente, me dio vuelta con el caballo y me quebró la tiga y el peroné. Una fractura complicada porque fue con exposición de huesos. Y estuve sufriendo mucho tiempo, los caballos que tenía los entregué, los míos los vendí porque me tuve que retirar, porque no podía montar y me quedó la pierna, estuve casi un año así. Y en ese lapso con un amigo en San Miguel de Allende, en un bar que se llama Mamma Mía, muy bonito, por cierto, me encuentro con una pareja de chilenos en Argentina que está ahí, pues vamos a conversar y dije, oye, ¿ustedes son chilenos? Sí, yo también, les dije, yo soy chilenos. No, pero tú tienes acento mexicano como vas a ser chileno. No, pues yo soy chileno, pues vivo aquí tanto tiempo. Total que conversando ahí le digo yo a mi amigo, ¿sabes qué? Voy a ir a Chile. Dijo, yo voy también. A la semana estábamos aquí. Moleta y para Chile. Claro. Y estábamos aquí porque mi hermana que vive en España, mi hermana Alicia, estaba acá en Chile por asuntos de negocio, me imagino, y llegué a su casa, pues dije, bueno, más cómodo. Y estando con ella me llama mi hermana mayor y me dice, oye, le hablé a Ricardo y Zurieta, que fueron compañeros de universidad, y te va a invitar a un remate. Ya le dije, no, no hay problema. Y parto al Gil de Teler, y al remate, con Ricardo y Zurieta, y otros amigos que llegaron, Lucho Ruth, y hay varios ahí. Me imagino el asado como habrá sido la bienvenida. Bueno, y de ahí, no, muy bueno, porque de ahí contacto a Pedro Juan González, a Charquesorro le decíamos. Charquesorro, ¿por qué? No sé, el papá, el papá le puso... Esa cosa, amigos y hermanas, no pueden dejarse ir, porque Charquesorro está muy bueno. Charquesorro, así le puso el papá, era una lalilla el huevo. Charquesorro. Charquesorro. Bueno, entonces, ya se me fue hasta la onda con el Charquesorro. Le llamo a Charquesorro y me invita, y hacen ellos, la familia González hace una comida donde me invitan, y se reúnen todos, y empezamos a recordar los tiempos de la infancia, y fue muy emotiva porque nos pusimos a llorar todos al final, acordándonos de cuando éramos cabros chicos, que estaban los papás vivos de ellos, en fin. Fue muy emocionante y muy anecdótico. Y ahí Pedro me invita, porque en ese tiempo estaba con Pablo Barahona, me invita a montar con él y me dice, oye, quédate, no te vayas, que esto aquí, que esto acá, que... Y me convenció. Y en ese lapso me invita un gallo que tenía, que falleció también, todo se muere, parece que... En la tónica. En la tónica. Bueno, fallece y me invita a trabajar cada vez cuarto de milla, y llego aquí al monte. Y este señor fallece, total, que terminó la cosa ahí, y me pongo yo a arreglar cada vez por mi cuenta, pero me gusta el lugar, y conozco a la que ahora es mi esposa. Ya está ahí, no me ha llegado. Entonces, que por cierto le mando un saludo y un beso a mis hijos y a mis señoras, me van a estar viendo. Y ahí me amarro, ya no me voy a ninguna parte, me quedo. Entonces, me compro una parcela en el monte, hago unas pesebreras, hago un picadero, y me instalo a recibirle caballos a mi hijo. Y ahí estuve harto tiempo, bueno, me mandaba Felipe Izquierdo, caballos Pepe Izquierdo, me mando un saludo también. Piñel, Piñel fue un potro que lo hice yo, imagínate. Tiene la satisfacción grande. Me tocó la suerte de tener a Piñel en mis manos, y que salió como salió. Para mí es fantástico, y me alegro. Y... Fontesilla me mandaba caballos, varios amigos entre medio. Entonces, en fin, me tenían ahí las pesebreras llenas, y la pasábamos muy bien. Y un día, de la nada, me llamaba por teléfono un amigo, me dice, oye, necesito hablar contigo, me gustaría que te hicieras cargo de mis caballos. Y bueno, para hacerte el cuento corto, aquí estamos. Y me agradezco. Cosa que le agradezco infinidad la confianza que me dio para estar aquí. Perfecto. Oye, bueno, queremos, amigos, señor Raza, que Juanito nos muestre antes que empecemos a hablar ya de los frenos y de riendas. Creemos que nos muestre el lugar. Sabemos que es bonito. Además, acuérdense que tenemos una sorpresa que él nos va a mostrar un rato más. Así que, Juanito, a sus órdenes. Estamos presentando Sello de Raza, el programa del caballo chileno. En las cercanías del nemado Longaví, entre nieves eternas y aguas cristalinas, se encuentra el criadero Altos del Achibueno, de propiedad de don Henry Pollack. Un lugar en donde nuestro monumento natural, el caballo chileno, trabaja, se reproduce, y nos deja toda su nobleza y estirpe para las futuras generaciones. Dentro de nuestras líneas sanguíneas podemos destacar plebiscito, estribillo y taco. Criadero Altos del Achibueno, fomentando nuestras tradiciones a través de caballos chilenos. Porque en Forrajero, nos preocupamos del bienestar y salud de los caballos. Hemos creado este cubo de alfalfa Calidad Premium. Basamos nuestro éxito en servicio y calidad. Pueden encontrar nuestra gama de productos con nuestros distribuidores a lo largo de Chile. Coagra, Dicentro, Alimentos Astudillo, y encontrar el cubo que más les acomode de acuerdo a sus necesidades. Forrajero, calidad y compromiso al servicio de sus caballos. Los invitamos cordialmente a nuestra oficina, a nuestra fábrica, que quede en el cruce de Paine con la carretera 5 Sur, o bien visiten nuestra página www.forrajero.com Monte Gómez Group, exportadores de cueros argentinos a Chile. Leandro Gómez, su representante oficial en Chile, para prestigiosa marca argentina Soncoy. Ofrece lazos argentinos, cueros de carpinchos, cueros argentinos en pelo, cueros crudos y graneados, boinas patagónicas, mates de vaca, cuchillos. Solo ventas a mayoristas, fábricas, talabarterías, negocios, tiendas, a todo Chile. Aceptamos cheques y otros medios de pago. Contacto sal montegómezgroup arroba gmail punto com, fanpage, Soncoy, instagram, leandro gómez, Soncoy. Productos El Corralero caballos hechos a escala, coloreados por un artista para quedar igual a su caballo. En vestir, seguimos con la línea de jeans elasticados y agregamos el pantalón de Casimir y en tela, también elasticados y con basta fácil para su comodidad. Además, agregamos camisas El Corralero en todas sus tallas. Para las damas, incorporamos joyería en plata y oro personalizadas. ¡Ya lo sabe! Productos El Corralero los puede encontrar en nuestra web y WhatsApp de contacto. ¡Despachamos a todo Chile! ¿Necesitas trasladar caballos de norte a sur o de sur a norte? Empresa de transportes Carampa Humó es su mejor opción. Seriedad, puntualidad y el cuidado de sus caballos son nuestro compromiso. Nuestro nuevo camión de transporte es monitoreado por GPS en toda la ruta, lo que se traduce en seguridad para usted y sus caballos. Llámenos al más 569-6149-6209 y compruebe por usted mismo que tenemos los mejores precios del mercado llevando caballos por todo Chile. Cuando hablamos de carrocerías ganaderas y carros para caballos, piensen Javier Salazar. Construimos los mejores carrozados del país, hechos con materiales de altísima calidad y diseño funcional dependiendo de sus necesidades en los segmentos medianos, medianos y pesados. Llámanos al más 569-9933-5549 y hablemos de su nuevo proyecto carrocerías Javier Salazar porque conocemos el transporte tu carrocería está aquí. Bienvenidos amigos del Sello Raza a mi nueva casa aquí en Talabartería del Monte. Hoy nos ampliamos con nuestros productos corraleros. Tenemos chupallas, sombreros, chamantos, monturas, riendas, cabezadas, de todo lo que necesita el corralero. Talabartería del Monte se encuentra hoy ubicada en el kilómetro 185 Curicó donde estaré atendiéndolo con todo mi agrado a los que vengan aquí a Talabartería del Monte. Mi teléfono es más 569-87-21-92-73. Estamos presentando Sello de Raza el programa del caballo chileno. Bueno Juanito, yo creo que los amigos en la casa al igual que yo estamos ansiosos de conocer este lugar así que esperamos la invitación. Vamos a verlo. Te quiero mostrar aquí en las perebreras tenemos la capilla que es donde organizamos de vez en cuando alguna misa que no debe de faltar. Antigua la pintura que estamos teniendo. Sí, muy bonita. Bueno aquí hay que descubrirse adelante por favor. Permiso. que se reúnen a... Claro, cuando hay algún evento en la familia algún bautizo algo especial lo hacemos aquí se hacen las misas también de su padre y nos hace el favor de hacer una bendición. Sale un poquito ¿no? Poquito un poquito un poquito algo tiene que salir no somos moleguita de oro adelante por favor. Bueno aquí tenemos las pesebreras Julio son unas pesebreras bastante amplias como tú puedes ver son gigantes son muy grandes fueron pensadas para los caballos frisones pero en definitiva el caballo se siente muy suelto adentro no tiene ningún problema yo creo que hasta el chileo no puede galopar aquí. Oye y aquí cada una con su stock otro alimento si lo que pasa es que al principio no lo hacíamos así traíamos el pasto y sedado y todo pero después vimos que también servía de adorno y como darle una cosa más acampada a las pesebreras porque de repente vienen visitas y se les hace muy bonito se sientan en el fardo en fin gente que es de Santiago que no viene que no viene mucho es agradable y evitamos estar acarreando pasto todo el día a cada rato y que se ensucia en fin entonces quedó bastante práctico esto es como una plazoleta que hay acá en medio claro sí es una plaza con una fuente que ahora no la aprendí porque el motor no sé que tenía una falla al parecer en un rato vamos a ver unas imágenes aéreas de esto de cómo se ve con el dron sería muy bonito es impresionante en altura yo ya las he visto es muy lindo bueno como te decía hace rato estas pesebreras son un estilo español pero también en México se estila así no con tanta madera porque en México la madera es carísima y no hay pero sí en vigas de cemento o sea muy parecido yo lo primero que vi así de hecho me trajo un recuerdo de mi infancia cuando yo era pequeño y veía las caricaturas de dibujos animales de dibujos animados de Steve González mostraban como estas cosas mexicanas sí, sí son muy parecidas a estas sí, sí lo blanco el adobe lo blanco en fin claro da esa similitud y en España igual en España si tú vas a Andalucía es muy parecido los cortijos son muy parecidos sí tiene influencia de allá o sea tú acá te sientes prácticamente como en tus dos casas yo aquí me siento como pez en el agua y además estás en un lugar que te involucra España México o sea claro claro o sea es como estar allá estoy en Chile pero estoy en México y estoy en España no tengo da esa sensación ¿y el corazón dónde está? el corazón está me lo robaron hace rato tus señores claro ¿cuántos hijos tienes? tengo dos hijos maravillosos los dos una niña de 15 y un niño de 9 me va a cumplir 15 la niña ¿y de a caballo ya o no? sí fíjate que sí le gusta pero no lo inculco mucho lo dejo que él tome su propio camino no me gusta obligarlo cuando él quiera andar anda cuando no no oye cuéntame los caballos que hay acá bueno aquí básicamente como te decía hace rato aquí hay sangre de estribillo de rotoso mira el perfil agarnerado este caballo bueno este potro es un hijo del contento que estamos reproduciendo ahora en el criadero se llama juramento tiene un perfil increíble un moño precioso es un potrito es chiquitito para ser del talento es chico la madre es una yegua se llama la damisela y este caballito lo estamos reproduciendo en el criadero con con bastante pocos caballos son tan agarnerados como este es muy bonito perfil tiene y aparte un caballo de muchas condiciones un caballo muy rápido de muy buenas patas ¿lo arreglaste tú? no estaba arreglado cuando yo llegué lo he montado para darle alguna afinadita este es hijo de una de las yeguas que están allá en el sur este vallito tiene el look meli claro tiene el look meli el color con la misma capa el famoso meli claro es muy parecido sí el color un potrito de un caballito está castrado de tres añitos ¿y por qué lo castrar? porque se va a hacer para la montura y para el deleite de la casa y tener un potro para salir a andar o sea es más complicado yo creo que los potros que están destinados a la reproducción es lo único que tendría que tener estar enteros lo demás se tendría que castrar todo ¿por qué a tu criterio? porque se trata de mejorar cada vez más claro de mejorar la performance del caballo o sea las habilidades de producir mucho mejor si tú tienes un potro que no cumple con unas ciertas características que lo quieres ¿para qué lo tienes? o sea lo tienen claro para correr la serie de potros pero hay unos potros que no merecen tener el apelativo potro el apelativo de potro exactamente eso ocurre aquí nada más en otros países son muy delicados con eso en México en Estados Unidos el que es potro tiene que demostrar unas virtudes y unas condiciones extraordinarias para reproducirse si no no igual las yeguas ¿y los vientres acá qué tal? los vientres buenos muy buenos como te decía hace rato don Cote se preocupó de asesorar en eso al criadero y lo hizo muy bien este ya es nacido aquí producto de acá este es hijo de una yegua candelilla y del remo el remo es un hijo del rival y salió este caballito que está castrado por supuesto con unas muy buenas condiciones un caballo de mucha potencia grueso como lo ves de buen porte no es un caballo chico de buena pierna un caballo de buenos huesos muy bien vestido de cola buenos adornos entonces esto es lo que estamos buscando sacar y de muy buena disposición buena boca un caballo que tiene mucha elegancia en la montura un caballo parado derechito Juan tú que tienes una visión un poco más amplia un espectro mayor estuviste en España estuviste en México eres huaso ¿qué condiciones debe tener un caballo para considerarse un caballo vaquero un caballo que digamos que una persona se suba y obviamente pueda hacer todo lo que él quiere en ese caballo yo creo que parte de tener un buen físico que no tenga malos aplomos que no sea un caballo de poca pierna de poca costilla eso es normal pero yo creo que la educación del caballo uno obviamente no va a escoger un caballo injuto o un caballo desatipado como dicen para dedicarle cuatro años de tu vida al arreglo porque es como te dijera no es concebible cuando tú lo estás criando por ejemplo este caballo me gustaría a mí en un futuro moverlo a la rienda sacarlo en fin porque me gusta me simpatiza a lo mejor no es tan bonito como para eso o le falta algún puntito o dos para hacer algo más emocionante la cosa pero es un caballo de muchas condiciones por ejemplo entonces yo creo que va todo en el arreglo si uno el caballo todo caballo va a ser lo que uno le enseña a hacer si lo enseña a hacer bien lo va a hacer bien si lo enseña a hacerlo mal lo va a hacer mal oye cuéntame un poco sobre yo hace un tiempo trabajaba al lado con el Lalo Cortés con el negro yo le aprovechaba un saludo saludo a Lalito a Lalo me decía que cuando estuve en México en la escuadra de cueste palma de peñaflor veía que los caballos se arrastraban 20, 25 metros ¿cómo logran eso? no bueno eso es un trabajo que se hace con una soltura de paletas con una soltura de patas de rabadilla de reunión pero también por los pisos en México se preocupan mucho que el cuadro donde el caballo arrastra donde el nalga sea un piso duro con una capa de arena muy delgada donde el caballo pueda desplazarse obviamente el caballo tiene que tener cuidado una educación porque si no se iría de espaldas un caballo que no sabe entrar las patas en ese cuadro con arena tan delgada y duro al arrastrar no sé corren 70 metros a toda castaña imagínate lo paran y lo tiran con fuerza el caballo se le van las patas hacia adelante y se te acuesta y se te tira encima en el suelo entonces el caballo no se tira se sostiene y eso es muy importante porque el sostener tiene un equilibrio perfecto tiene un equilibrio y el jinete tiene una razón de la montada que no es tirar es sostener y la postura de la cintura hacia abajo que son las piernas y la cintura en la postura de la montura le dan la señal al caballo de desnalgar entonces sin fuerza en la mano o sea arriendo suelta prácticamente no no sostenido sostenido el caballo nunca se suelta completamente siempre se sostiene sostenido lo llevan y el caballo empieza a arrastrar y al final termina caminando porque se tiene que equilibrar como en el reining como en el reining pero no es reining porque el reining es muy abajo reunido muy reunido pero exageradamente abajo y la rienda mexicana no se puede hacer porque el caballo de rienda tiene que ser en una postura como aquí el caballo chileno que es distinto entonces cada país tiene su su forma su reglamento y su manera de calificar el desempeño del caballo en las suertes que hace entonces cada lugar es distinto pero la base de la rienda la base es la misma en todos lados la educación al principio en medias y demás es lo mismo si lo que cambia al final es lo que le va a poner uno en la boca al caballo para lo que va a ir destinado si es la rienda chilena la rienda charra mexicana o el reining de Estados Unidos o la rienda vaquera española ¿me entiendes? esa es la diferencia bueno bien Juanito estamos realmente contentos de estar acá ha sido una visita interesante oiga y este lazo ese es un lazo de práctica que se usa en México para el floreo y lo tengo aquí pues de repente me acuerdo y hago una y puede hacernos algo mostrarle a los amigos suyo raza como si ustedes quieren ¿por qué esto es plástico? porque es una soga de práctica al florear tienes un desgaste de musculatura por el peso de la soga las de isle que son las que se usan para la competencia son mucho más pesadas y al estar ejercitando en el floreo esto es como exhibición esto es para claro es para practicar es para que tú practiques y no pierdas la movilidad del brazo y la soltura puede mostrarnos alguna cosita ¿no? si ustedes quieren de todas maneras si intentamos hacer algo hagámoslo y de aquí sale sale todo el floreo todo lo demás aquí tuerce uno la soga con un resorte y aquí destuerce entonces estamos trabajando para un lado y ahora voy a cambiar hacia el otro aquí destuerzo y ahora voy a torcer o destorcer con un resorte ahora un cambio otra vez al otro lado y sigue lo mismo tuerce y destuerce oye Juanito extraordinaria me dejaste impresionado con lo que hiciste lo había visto obviamente con los mexicanos en Rancagua que estuvimos hace un tiempo atrás con ellos también pero ver a un chileno un guaso que está haciendo las mismas pruebas realmente impresionante me dejaste sorprendido supongo que todas esas cosas esas destrezas que existe hoy día con el lazo que afortunadamente los amigos los pudieron ver en cámara lenta además sirven para lasear si en realidad la suerte del floreo en México es un arte que se ocupa para la suerte y la competencia pero yo me refiero para lasear a caballo a caballo y a pie pero en un ruedo donde se está calificando porque esto no lo puede hacer en el campo con el campo hay no sé árboles de espino no vaya a lasear una yegua en el campo floreando esto no el campo se lase igual que aquí pero en la competencia tiene que ser floreado ya no se estila se le llama a la vieja cuando lazas normal en México se le dice lasear a la vieja a la vieja a la antigua entonces ahora todos son felices entre más resortes más cambios más floreo no especificado que no lo tiene reglamento te va subiendo la calificación y la otra que se ve fácil pero esto requiere de mucha práctica y mucho tiempo es complicado bueno te felicitamos por eso en realidad nos dejaste realmente a todos a los camarones a Marquitos al director a los maris quedamos todos con la boca abierta al verte saltar y aparte es muy bonito oye los quiero invitar a ver aparte de los caballos chilenos que se crían hay frisones me gustaría que los vamos a ver vamos encantados y en realidad estamos acá es para llevarle a nuestros amigos a sus hogares esta maravilla que están viendo nuestros ojos hoy día así que vamos estamos presentando sello de raza el programa del caballo chilenos necesitas trasladar caballos de norte a sur o de sur a norte empresa de transportes caramba humo es su mejor opción seriedad puntualidad y el cuidado de sus caballos son nuestro compromiso nuestro nuevo camión de transporte es monitoreado por gps en toda la ruta lo que se traduce en seguridad para usted y sus caballos llámenos al más 569 6149 6209 y compruebe por usted mismo que tenemos los mejores precios del mercado llevando caballos por todo chile porque en forrajero nos preocupamos del bienestar y salud de los caballos hemos creado este cubo de alfalfa calidad premium basamos nuestro éxito en servicio y calidad pueden encontrar nuestra gama de productos con nuestros distribuidores a lo largo de chile coagra dic centro alimentos astudillo y encontrar el cubo que más les acomode de acuerdo a sus necesidades forrajero calidad y compromiso al servicio de sus caballos los invitamos cordialmente a nuestra oficina a nuestra fábrica que quede en el cruce de Paine con la carretera 5 Sur o bien visiten nuestra página www.forrajero.com Amigas y amigos del mundo corralero los queremos invitar a conocer nuestra nueva línea de camisas 4 puntos buenos nuestros diseños están fabricados con los más finos y exclusivos algodones pima del mercado visítanos en campos 241 quinto piso en Rancagua o en nuestra web www.4.buenos.cl o también nos puedes llamar al más 569 878 7943 te esperamos en 4 puntos buenos la razón de ser el mejor productos el corralero productos el corralero trae su nueva línea de productos para caballos como para jinetes donde destacamos los champú de quillay y matico desenredador de cola y el novedoso producto sal del himalaya con todos sus beneficios que ayuda a mitigar problemas de las pesebreras además tenemos las hermosas esculturas de cerámica y caballos hechos a escala coloreados por un artista para quedar igual a su caballo en vestir seguimos con la línea de jeans elasticados y agregamos el pantalón de casimir y en tela también elasticados y con basta fácil para su comodidad además agregamos camisas el corralero en todas sus tallas para las damas incorporamos joyería en plata y oro personalizadas ya lo sabe productos el corralero los puede encontrar en nuestra web y whatsapp de contacto despachamos a todo chile monte gómez group exportadores de cueros argentinos a chile leandro gómez su representante oficial en chile para prestigiosa marca argentina soncoy ofrece lazos argentinos cueros de carpinchos cueros argentinos en pelo cueros crudos y graneados boinas patagónicas mates de vaca cuchillos solo ventas a mayoristas fábricas talabarterías negocios tiendas a todo chile aceptamos cheques y otros medios de pago contactos al montegómez group arroba gmail punto com fanpage soncoy instagram leandro gómez soncoy en las cercanías del nemado longaví entre nieves eternas y aguas cristalinas se encuentra el criadero altos del achibueno de propiedad de don henry pollack un lugar en donde nuestro monumento natural el caballo chileno trabaja se reproduce y nos deja toda su nobleza y estirpe para las futuras generaciones dentro de nuestras líneas sanguíneas podemos destacar plebiscito estribillo y taco criadero altos del achibueno fomentando nuestras tradiciones a través de caballos chileno elegancia diseño y asiento único es lo que usted podrá encontrar en talabartería jose contreras de parral monturas a su medida y trabajos especiales de reparación y confección artesanal de alto nivel talabartería jose contreras arte en monturas chilenas estamos presentando sello de raza el programa del caballo chileno bonito nos hemos topado con algunos caballos frisones en Santa Ana en Palmas de Peña Flor y en Santa Isabel pero no teníamos idea que acá también habían estos caballos que nos puedes contar a los amigos de esta raza de caballos que son imponentes si bueno aquí los estamos criando son caballos como ustedes saben de de enganche son para los coches y ahora los estamos haciendo de montura porque son de doble en realidad son de doble propósito sirven para la montura igual que para el enganche Juanito que crías más bonita cuánto tiempo tienen estas guaguas preciosas estos niñitos tienen un mes van a cumplir ya son de diciembre son hay dos hembritas y un machito oye y cuál es el plantel de caballos que hay en total en los dos campos o tres campos uff vamos a tener alrededor de unos a ver hay siete diecisiete a ver unos veinte más o menos cuáles son las principales características de estos caballos Juanito porque son se ven grandes pero aparentemente son bien amorosos ellos si son muy dóciles a pesar del porte que tienen bueno es un caballo que lo usamos para los coches son caballos de tiro de tiro pero he enseñado un par de ellos enseñándole algunas cositas porque son en realidad son de doble propósito no nada más para el tiro son de montura también y es un caballo que impresionantemente por el porte que tiene en unas bocas extraordinarias muy suaves un galope muy cómodo a pesar de lo pesados que son uno imaginaría que son medios toscos para galopar no al contrario son caballos y son rápidos ágiles no 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 es un caballo no rápido obviamente pero un caballo que bueno la raza es una raza de guerra de guerra claro esto este fue el primer caballo de guerra que existió lo usaban los caballeros de armadura entonces tiene que tener su o sea un caballo recordemos que las armaduras pesaban 50 kilos claro eso es y los tipos se caían y quedaban ahí no se podían parar eran unas tortugas claro era peligroso se caían del caballo no se paraban más se morían de hambre no muertos ahí liquidaban no tenían ninguna defensa pero este fue ese caballo ¿por qué Juanito hay algunos que tienen más cerneja en las patas que otros? bueno es por genética posiblemente no sé hay una yegua que es mucho más peluda como esta por ejemplo que tiene mucho más pelo y esta menos posiblemente en algún algún abuelo por ahí era era medio lampiño y salió con menos pelo pero no tiene otra explicación porque todos se manejan de la misma forma se alimentan y se cuidan de la misma manera no debería de por qué tener menos por cuidado no es es por genética con un beso que me diste dos veces besos troqué tres días yo supié bueno Juanito las guaguas son súper lindas los caballos también todos los que estamos viendo acá tu historia ha sido muy entretenida pero en realidad vinimos a otra cosa así que queremos que nos llegue compadre a que nos muestre como usted ha trabajado caballos en su vida que es lo que queremos mostrar hoy día a los amigos señor vamos los invito vamos al picadero a ver un par de caballitos para que vean un poquito de lo que hago bailar la cuerda y pida con goce con goce pancho y ayayay y pida con goce con goce pancho y ayayay bueno ahora les quiero mostrar este caballito es un caballo nuevo tiene cuatro años es un caballo que anda de filete todavía que es lo que yo ocupo para empezar los caballos a trabajar va muy bien desempeñándose muy bien y me gustaría mostrárselos ahí en el picadero para que vean cómo va evolucionando y el caballito la disposición que tiene y enseñarles cómo se usa el filete la disposición que tiene que va a empezar y la luz es una luz que va a empezar que va a empezar y la luz Estoy por abrirte el pecho Me grito del alma, no me hagas sufrir Como una vaga de acero Entonces por favor acompáñenme, vamos al picadero Los invito Bueno amigos, sello de raza Por la premura del programa y la falta de tiempo No vamos a alcanzar a mostrarles más Les voy a enseñar un par de ejercicios de este caballito Que estoy terminando Que tiene seis añitos, le falta todavía Pero vamos a hacer una troya Y un volapié, algo sencillo Para que vean más o menos mi trabajo Pero con el compromiso De que vamos a volver a estar con ustedes Para enseñar más de la rienda Pero de una forma más práctica Y desde el principio Muchas gracias ¡Gracias! 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 Bueno queridos amigos de Sello Raza Le queremos dar las infinitas gracias A nuestro querido Juanito Manchón Que hoy día nos ha mostrado una parte De la regla Nos contó su historia Nos mostró un nuevo ejercicio Pero tengo entendido que vamos a volver Para ese mi caso Sí, pues ojalá Ojalá pudieran volver Para ver el tema del inicio Del trabajo de los caballos en la rienda Qué se les pone Qué se les saca Cuál es el ejercicio Sería interesante Y sería bonito Yo aquí los espero con mucho gusto Tienen su casa Muchas gracias Juanito Para Sello Raza Lo que necesiten Muchas gracias Juanito Bueno y recuerden amigos Sintonizarnos en www.selloraza.cl Y a través de Teletax Televisión Queremos dar un saludo también A nuestros queridos amigos Del Corral Doña Vichita Y a nuestras queridas amigas De la UCI Del Hospital Sarfán de Dios Un abrazo para todos Los queremos mucho Y con la cámara del subdirector Nos vemos prontamente En un nuevo capítulo De Sello Raza El programa del caballo chileno Porque en Forrajero Nos preocupamos del bienestar y salud De los caballos Hemos creado este cubo de alfalfa Calidad Premium Basamos nuestro éxito en servicio y calidad Pueden encontrar nuestra gama de productos Con nuestros distribuidores A lo largo de Chile Coagra Dicentro Alimentos Astudillo Y encontrar el cubo que más les acomode De acuerdo a sus necesidades Forrajero Calidad y compromiso Al servicio de sus caballos Lo invitamos cordialmente A nuestra oficina A nuestra fábrica Que quede en el cruce de Paine Con la carretera 5 Sur O bien Visiten nuestra página www.forrajero.com Necesitas trasladar caballos 4149-6209 Y compruebe por usted mismo Que tenemos los mejores precios del mercado Llevando caballos Por todo Chile Bajo el año Con el patrocinio de la Federación de Rodeo Chileno y la Federación de Criadores de Caballos Raza Chilena Forrajero, calidad y compromiso al servicio de sus caballos Casa de Remates, Fernando Sañartur Rosas y Compañía Limitada Criadero, Altos del Achibueno, de Don Henry Pollack Defensa Judicial, abogados por un precio justo Criadero El Libertador, criando caballos de excepción Presentó, Sello de Raza